El administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, Oscar Carrillo Maldonado, recibió la visita de las directoras de los aeropuertos de Chengdu y Shenzhen en China, con la finalidad de trabajar para entablar relaciones con la ciudad de Mérida, además de platicar de una posible conexión aérea ante la popularidad de la capital yucateca como uno de los destinos favoritos de los asiáticos. La señora Shan Yarok y la señora Chu Li manifestaron su interés por poder operar una ruta que una ambos destinos, ya que actualmente consideran que nuestra región es un imán para el turismo asiático. Chengdu es la capital de Xinhuan, una de las provincias chinas más grandes en la actualidad, con más de 90 millones de habitantes. Solamente en Chengdu habitan 18 millones de personas y es conocida como la ciudad de los pandas. Carrillo Maldonado aseguró que el Aeropuerto Internacional de Mérida está preparado para recibir nuevas rutas e incrementar la diversidad de las mismas. Dijo que cuenta con un plan maestro de desarrollo que se prevé cada cinco años, instalaciones seguras, cómodas y modernas. Señaló que actualmente se registra un incremento en el número de pasajeros por arriba del 15%. Recientemente, el Aeropuerto Internacional de Mérida recibió la certificación internacional de aeródromo como base en el anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional, el cual avala el cumplimiento a los procedimientos de seguridad que rigen la aviación de todo el mundo. Notivision.